Fue con el App Inventor. ¿Sí o no está sencillo? Sí, sí salió la aplicación. ¿Verdad? Que les digo que está muy sencillito y está muy entretenido y divertido. Me comentaban algunos de los compañeros que no les funcionó lo del... Lo del... este... Web Server. Bueno, vamos a ver algunas cosas para ver si lo hicieron o no lo hicieron. No es necesario que me contesten si lo hicieron, sino simplemente vamos a ver qué es lo que pasa. Les comentaba primero que nada que, bueno, les decía que esta parte, digo, pues, ¿para qué hacerlo si lo acaban de instalar, no? Y no era necesario. Ahora me retracto. Para los que no les funcionó, mejor háganlo. Este... El sudo apt-get-putay. ¿Esto dónde lo van a hacer? Acuérdense que así como prenden su Raspberry, ponen PWD. Van a estar en HomePi. Pues allí es donde quiero que puedan instalen el software. Por así que una actualización. Y pueden hacer la de redistribución. El sudo apt-get-distribución-ucre. Es esta instrucción así como está. No estoy compartiendo. Ay, qué bueno que me dices. Sí, se me olvidó. Perdón, perdón. Permitir. Por venir corriendo, es que van a tomar agua. Ya saben que de repente, no sé si les ha tocado que me hace falta agua por tanto hablar. Y ahí tengo que bajar corriendo a tomar agua. Entonces, ahora sí tome agua antes de... Y aquí. Ok. Entonces, sudo apt-get-putay. Les comentaba que tarda muy poquito. Un minuto y ya. Pero el este, el sudo apt-get-distribución-upgrade. Ese se tarda un buen rato. Entonces, sí, necesitamos que se agarren un tiempecito donde puedan instalar esto. Y una vez que lo hayan instalado. Ahora sí. Que ya tiene su carpeta de no detest. Entonces, si no la han creado, acuérdense de crearla. Entran a Node.txt. Ven la versión de Node. Les decía que era la de 10.24. Una versión de Node. Y luego inmediatamente instalan lo de npm install on all. Se acordarán que les comenté que venía, este, les... Ahora sí que yo lo instalé. Y a la hora de tratarlo de instalar, me vienen con muchos warnings. No deben de... Ahora sí que deben dejar que se termine de instalar. A pesar de que viene ese comentario y les pregunte que no. Ustedes terminen de instalar. Que se haga totalmente la instalación. Y ahora sí, luego ven la versión de Node. Tiene que estar la versión 10.24. La de npm-b, no me acuerdo qué versión me salió a mí. La verdad no me acuerdo. Entonces, este, nada más a... Ahora sí que tengan la cuenta, anotenla por allí. Para que veamos qué versión es. Y ya, este, todos tengamos la misma versión. Una vez hecho esto, ya pueden instalar npm installsocket.io-safe. Este es lo de los sockets. Y luego tenemos npm-y. Este también lo tienen que instalar. Bueno, estas eran las tareas que se habían dejado desde antes. Aquí ya vean la imagen con Android. Y al darle clic, emite un sonido. Emite o emite un sonido, ¿verdad? Está bien. Entonces, estas son las partes que se supone que se tenían que haber instalado. Tenían que tener completo. Y ya, este, en teoría, con eso debe de funcionar. Pero vamos a revisar esta parte del socket. Que esta parte del socket. Pensamos, pues que el socket tiene que ver con interrupciones. Dimos un repaso de eso. Entramos a la página W3 School. Ahí es donde vemos, vimos algún ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo para que ahora sí que ver lo del servidor. Aquí está la información de, y un repaso otra vez de lo mismo. Ya habíamos dicho de que había que instalar. Yo aquí les decía que no era necesario actualizar. En este caso, mejor actualicen. A los que les funcionó, qué padre. A los que no les funcionó, con mayor razón lo tienen que actualizar. Y este, yo ahorita dense el tiempo para instalar. Me refiero a esa parte. Vean, miran el tiempo, porque sí se van a tardar un poquito. Para que instale. Aquí está el bling, el led. Aquí está el push button, de cómo se tenía que instalar. Ya saben que esto es para versiones la 2, la 3 y la 0. Ustedes tienen la 4. Es mejor que se fijen, como les dije yo, que revisaran cómo está su tarjetita. Se acordarán que vimos esta parte de que, la instrucción, ¿verdad? En su terminal, ¿cuál era la instrucción para revisar cómo se tenía que conectar la tarjeta? ¿Se acuerda alguien? ¿Era lo de RGPIO Read All? Era lo de RIO Read All, exactamente. Y es GPIO, así es GPIO Read All. Con S, es con lo que nosotros lo veíamos. Para que recuerden. Ya se los envié. Lo pone con mayúsculas, son todas minúsculas, ¿no? Pero, bien, es eso. Entonces, para que no se les olvide, por favor. Esa parte. Y que no esté. Y que estemos todos bien, ¿no? Lógicamente, los que tienen la versión 2, la Raspberry 2 o la 3, pues no hay ningún problema. Pueden verlo aquí. Pero si tienen la 4, que nosotros tenemos la 4, mejor verifiquen en su, en la suya. De esa forma. Ok, tenemos el, el botón. Aquí está la parte del botón. Y vuelvo a insistir en la instalación de los sockets. Son los sockets. Lógicamente, estos sockets son instalados en nuestra tarjeta. En nuestra carpeta que les estaba diciendo. Hace como encienden, tiene que estar instalado todo. Este es el repaso de todos los programas que estamos trabajando ahí en la, en la, en W3 School. Son por eso estos, estos diagramas de flujo. Aquí es lo del cliente servidor. Y aquí es donde entramos más a detalle con el cliente servidor. Sabíamos que perfectamente que el servidor va a tener el HTTP, FS y el crear, el crear un server, ¿verdad? El handler. Todo esto lo tiene el servidor. Y por parte de nuestro cliente, pues lo que va a tener es el archivo index.html, que es el que va a tener nuestro cliente. Entonces, son las partes que tenemos que distinguirlas. Aquí está otra vez otra imagen. Y aquí como que se encima un poquito. No sé por qué. Este tiene que quedar más acomodadito. Ups, ya no se quiso acomodar bien. Ay, no se deja. Bueno, pero creo que ya se alcanza a distinguir las letras, miren. Porque lo que no se alcanzaba a distinguir eran las letras. Bueno. Aquí volvemos a repasar el no detest que tenemos que poner nuestros otros, nuestro servidor, en la carpeta no detest. Dentro de nuestra carpeta no detest. Ahora, dentro de no detest, ya que pusimos nuestro programa y todo esto, aquí vienen los comentarios de cómo se tiene que hacer. Todo lo que significa todo el programa. Tenemos la carpeta no detest. Tenemos la carpeta no detest, hay que crear una carpeta pública. En la carpeta no detest, hay que crear una carpeta llamada public. Sí, para que se vea public. ¿Por qué es public? ¿Por qué public? Vean y recuerden que le pusieron public. Aquí en FS le pusimos leer el archivo, toda la ruta public index. Entonces, si no le ponen public, le cambian aquí de nombre. Recuerden que también le tienen que cambiar aquí. Y en esta, o sea, en la carpeta de public, tenemos que hacer un archivo. Mira, y en esta carpeta vamos a crear un archivo llamado index.html. Ahí es donde va el index.html. Esta es mi música. Yo creo que las pongo así, para que lo vean. Bueno, y este es el archivo. En nuestra página, bien claro decía. Entonces, una vez que ya hicieron esto, ya no hay ningún problema. Ahora sí, en su explorador, con el localhost 2.8080, o bien la dirección IP 2.8080, con eso les va a funcionar. Tienen que ver un archivo, más bien las letras control line, con letras grandes, gruesas, porque es el título, y van a ver un checkbox. Es lo que van a ver. Si le dan click, dentro del Excel se las va a señalar. Si no, pues así van a estar. Esto es para que vean. Este es una página de HTML donde les explica lo del socket. Este es otra página donde les explica lo del socket. Parece ser que son iguales o de allí las tomé. O no me acuerdo este realmente. Este es el que no me acuerdo. El que sí estoy seguro es el de arriba. Este es una persona que explica lo de los sockets. Igual les puede servir. La página que yo consulté es esta, la de soquetio. Y bueno, metiéndome encontré esta otra. Bien, información, algo de introducción. E inclusive, ya dándole click, este, me iré revisando. Miren, esta es la página. Bien, aquí lo de los sockets. Ahora, les voy a enseñar la página porque en esa página lo que encontré, ya me salí de ahí. Ah, aquí está. No, 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 no. Documentación. Estuvimos viendo lo de W3 School. Es un poquito ya viejita. Les digo que inclusive hay varios errores. Entonces, en este caso, igual tenemos un comentario. Para que, en la parte del cliente, ¿sabes que para parte del servidor no hay ningún problema? Para la parte del cliente hubo un pequeño problema. Revisando esta página, nos habla del cliente, nos habla de la instalación, nos habla que nuestro cliente muchas veces no tiene, pues, la Raspberry, pues, el servidor no hay ningún problema. Pero en el caso del cliente no podemos tener tanta información, tantas bibliotecas, tantos sockets. Entonces, lo tiene que considerar y lo tiene que tomar de la red, lo tiene que tomar de internet. Entonces, aquí nos habla que por parte del cliente, la página que tenemos que consultar en script src, que es el fuente, vean, entre comillas, es esta página. Esta página, sockets.io, diagonalsocket.io.js, ¿sí? En el script es lo que nos está pidiendo que consideremos. Entonces, la que nosotros hemos estado considerando no es la actual. La que tenemos que considerar es esta. Esta es la actual. Igual, vamos a copiar esta. Y eso que me dicen muchos, no, pues, a mí sí me funcionó y no hubo problema. Ah, bueno, solamente para los que no les funcionó. Entonces, fíjense, aquí tenemos esta y aquí les pongo la otra. Ahí están las tres. Pues, aún así no quiso meterla en la otra. Vamos a ver si, colocándole una letra un poquito más pequeña, ya la sacas y ya miren, ahí está. Vean las tres páginas, ahora sí que viendo la documentación, ahí hay bastante información que pueden revisar. Y hay muchos que dicen, ah, pues, ahí vienen las bibliotecas y se las voy a bajar a mi, a mi, a mi, este, a mi Raspberry. No es necesario. No es necesario porque ya las tienen instaladas. A la hora de actualizar, también se actualiza esto y ya tienen todas. Tenemos otra página, no de JS. Información, manuales, documentación, bibliotecas, satis, ahí las tienen. Igual, no es necesario que instalen nada, ustedes ya lo tienen, ya no es necesario. Lo que sí nos queda como experiencia que en el caso de Linux, este, las actualizaciones son más frecuentes que a lo mejor en Windows. Y por eso mismo, a lo mejor es necesario actualizar. Entonces, esto es lo que ya les puse en su documento. Ya se los puse, ya lo tienen para que lo consideren. Y ya ahora viene el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, de allí mismo, de la página de W3School. Aquí está. Vean, nos quedamos en la parte, en esta parte. Todo esto ya se vio, ya se explicó. Se supone que, dicen algunos que no les funcionó, por eso ya les puse la aclaración, como puede, ya funciona. E inclusive aquí les aconseja lo de la instalación otra vez. Vean, yo ya les puse esa información. Aún así, aquí está otra vez que hay que instalar, hay que instalar. Aquí les habla de lo del NP, InstalSocket y O, también hay que instalarlo. Y ahora ya les viene el HTML. Ahora el HTML es más grande, ya lo vieron. Aquí tiene el HTML, se acuerdan que es de parte del cliente. Y aquí, como les estaba diciendo, el control-ed, el checkbox. Ah, pero aquí viene el script. El script que estamos hablando, el cual tienen que corregir. ¿Qué tienen que eliminar desde HTTP hasta donde empieza el socket? Todo esto lo tienen que eliminar. Para que pueda retomar de internet, de la nube, todas las librerías que necesita como cliente para que pueda darles respuesta. Y también tienen que eliminar esta parte. La diagonal 2.0.3. Pueden eliminar la primera o pueden eliminar la segunda. Una tiene que quedar. Y queda el socket I o JS. Eso es lo que tienen que eliminar. Si lo tienen prendido, pues pueden irlo eliminando, ¿verdad? Si no, recuerden que tienen que eliminar eso. Ahí, de todas maneras, tienen ya las páginas de donde se tomó, para que ustedes lo puedan considerar. Acuérdense, esta parte es de parte del cliente. Y esto es para ir a internet y poder considerar todos los socket. Vean, bar, socket, I o. El socket, ¿verdad? Que tanto se requiere para poder, como les decía, necesitamos el socket de parte del cliente y necesitamos el socket de parte del servidor. Y de esa manera para que puedan ser bidireccionales. Entonces, aquí tenemos el evento, vean, la función. Y aquí tenemos la variable like box. Esta variable like box. Like el evento con una función del socket emit. Realmente nosotros tenemos, o vamos a, por medio del socket, vamos a poder acceder a estos eventos de live, ¿verdad? A este evento de live, por medio del método emit. Y va a checar, ¿qué va a checar? Si está apretado el botón, no va a estar apretado el botón. Y en base a eso va a haber respuesta. Aquí está igual el socket.od, la misma, live, función data. Aquí data, se acordarán que data se refiere al archivo, este, el index, el archivo index.html, a eso se refiere. Y está, live, está haciendo referencia precisamente que si nosotros estamos apretando el botón, no lo estamos apretando. Aquí en este caso, live, función data, aquí tenemos cheque, está checando el hecho de que si apretamos el botón o no lo apretamos. Si lo apretamos en data, nos va a enviar la información. La información de qué, de que si fue oprimido o no fue oprimido, ¿verdad? Del cero o el uno, el alto o el bajo que vamos a tener. Eso es lo que nos está diciendo. Por parte del servidor, por parte del servidor, esta parte ya la habíamos, ya la habíamos revisado. Ya nada más nos faltaba la parte del IOSocket, los sockets, que ahorita ya estamos habilitando el socket de parte del cliente y aquí el socket de parte del servidor. Entonces, aquí en este caso tenemos la función socket. Aquí este, igual estamos declarando al mismo tiempo que estamos activando. Acuérdense que aquí está el socket.on, connection. Esta se va a habilitar si nosotros habilitamos una interrupción. Se acuerdan de los diagramas de flujo. Solamente entramos si hay una conexión o interrupción o no. Si hay una, si estamos haciendo uso de una interrupción, si estamos habilitando el evento, lo vamos a tomar. Y entonces ahí es cuando va a tomar lo del socket. Socket.on, una función, una función que no importa el nombre, sino que el socket es lo que aquí importa. Y aquí vemos el socket.on y estamos viendo la función. Y otra vez el data, like, value, está evaluando el hecho de que si ya se apretó el botón o no se apretó el botón, para poder mandarle la información. ¿A quién? Al cliente. Este es de parte del servidor y le va a mandar la información al cliente para poder habilitar. Y aquí tenemos si realmente hubo un valor, habilitó algo, entonces va a dar respuesta a esa parte. Entonces ahí están las respuestas, tanto respuesta de parte del servidor, requerimiento y respuesta, ¿verdad? Ahí están por ambas partes. Y bueno, este es el siguiente ejemplo. Tenemos el otro. En la otra es, aquí ya está, Js es nada más de parte del servidor. Y aquí tenemos ya considerado nuestro push, botón. Estoy buscando, aquí está. Aquí está el led, está considerado en el puerto 4. El push button que está en el 17. Ahí está, aquí nos está indicando, filo de subida, filo de bajada por ambos. Y bueno, aquí tenemos el EOSocket. Y aquí tenemos el socket on, ¿verdad? Que es lo que nos está mandando. Y por otro lado, el led Y, que en este caso está mandándonos información, escritura a nuestro led. Lo está enviando. Ahora sí que esta es la parte donde nos está diciendo, si está prendido nuestro push, nuestro led lo apaga. Si está apagado, lo prende. Entonces, nada como ya ponerlo en práctica, ustedes van a ver mucho más claro esta parte. Inclusive los diagramas de flujo que yo les puse y que estuvimos viendo en la clase pasada. Por eso van aquí mismo, en la parte del socket, pues son los diferentes eventos de aquí, que aquí estoy entregándolos. Los diferentes eventos que se tienen. Vean, aquí está el socket. Lo del on, lo del led, el checkbox, ¿no? Con la cajita del checkbox. Por otro lado, EMI, el que nos está dando también igual, otra forma igual del SOC. Vean, estos tres son de SOC. ¿Cuál? Cuatro son de SOC. Que son las diferentes situaciones que se están dando dependiendo del programa. Entonces, hay que corregir este porque se encimó, pero nada más es lo que hay que corregir. Y esta parte que ya no quedó bien, no se tomó en la imagen completa. Pero aquí viene explicado. Y a la hora de que hagan ustedes sus programas, lógicamente todo esto ya les va a quedar mucho más claro. Aquí les estoy poniendo la página del socket. Una página y la del node.js, la otra página. Igual información ahí tienen. Bastante completa. Aquí de todas maneras les pongo la corrección. Aquí se la estoy poniendo. Nada más no se les olvide que este espacio no se considera. Se lo puse para que no... Porque me la mandaban un solo renglón y lo ponía acá abajo. Y entonces como que se perdía. Pero eso, ¿qué es lo que hace bien? ¿Qué es lo que hace? Es lo que les estaba explicando. ¿Qué es lo que hace? Bueno, resulta que en el caso del HTML, acuérdense que esta parte es la parte donde van a recibir de... Si digamos ustedes están considerando su celular y que su celular no tiene tanto espacio para instalar todas las bibliotecas, todas las librerías que tienen, todas las que se instalaron en la FASPER, no va a tener a lo mejor espacio. Ahorita a lo mejor igual, claro, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tienen un celular rígito y que ya no tiene espacio para instalarle tanta información. Entonces, para que no lo instalen y que no tengan que instalarle todo eso, sino que él tome de la nube la información, la información en este caso de los sockets. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ponemos esta etiqueta. Escribe SRC, significa fuente, y entre comillas, esto. Entre comillas, esto. Diagonal sockets y yo, para que lo baje, que lo tome de la nube. Al tomarlo de la nube, no lo tienen ustedes instalado, ¿verdad? No está ocupándoles espacio. Y entonces va a ejecutar el socket. Yo les dije desde un principio que necesitamos el socket, tanto del cliente como de parte del servidor. Este es el socket de parte del cliente. Lo estamos incluyendo aquí. Lo va a tomar de la nube, sin necesidad que lo instalen, y va a trabajarlo. Ella puede trabajar adecuadamente. Lo que teníamos anteriormente, era una versión viejita de cómo llamar a esos sockets, la cual ya caducó. Por eso hay que actualizarlo. Y vean de dónde lo tomé, de la página de socket yo, que les estoy compartiendo. Ya las páginas aquí están. Es por eso que cuando se buscó el localhost, no... No lo encontraba. No lo encontraba. Ok, ya. Sí, sí, es lo que estaba buscando y cómo cambiarlo. Porque el primero, el primer programita, pues sí lo activaba, pero ya el segundo programita ya no, y el tercero pues menos. Entonces ahorita ustedes ya colocando esto, ya no van a tener ningún problema. Ok, gracias. Les digo, aquí está. Aquí está. Esta línea, por eso se los estoy poniendo aquí, corregila, ya se los comenté en la página. Sobre la página, aquí algún otro comentario que ya les puse con respecto a esto, que es el nuevo programa. Ya es la parte donde vienen los sockets. Del servidor, del cliente. Ya viene. Y ahora sí, se los comparto. Y una vez se los comparto, porque luego después se me olvida. Y ya no se los comparto. Y luego pasan las horas y no se los comparto. Entonces nos vamos al 6B4. Ya ustedes tienen esta parte. Y el cliente servidor. Ahora vamos a editarlo para poder borrar el que tenían, porque este lo tenían anteriormente. Pero ahorita vamos a actualizar el nuevo que les acabamos de, que les acabo de enseñar. Y ahora sí, vamos a agregarlos. Espero ahora sí que no tengan ningún problema. De cualquier forma, estoy al pendiente. Ahora sí ya pueden, creo yo que subir sus trabajos, tus tareas. De todas maneras, el jueves platicamos si pudieron subirlas, si no pudieron subirlas, bueno, ya. Ya podemos platicar. Ay, no, cancelar. Creo que ya las tenía aquí recientes. Para poderlas, se las acabo de subir a sus compañeros. Insertar. Y les agrego la otra. Este archivo bien o mal ya lo tenían, el que no tenían era el del sócrito. Y aquí ya está. Ya están los dos. Aún así voy a seguir, este, borrando información para que tengan ustedes la información. Los alumnos pueden ver el archivo, los alumnos pueden ver el archivo. Ok. Fecha de entrega, pues cambió mucho la fecha porque ahora es este. Ya estamos a primero. en teoría se supone que ya casi todo lo tienen. Ya no tiene por qué haber problema. Rápidamente lo pueden hacer y lo pueden poner. Ahora sí, espero que entiendan la idea de esta práctica de cliente servidor. Entonces, ahora sí necesito que sea una práctica que pongan sus comentarios, que se vea que realmente entendieron lo que es un cliente, lo que es un servidor, de cómo habilitan al cliente, cómo habilitan al servidor, de su experiencia, que tuvieron esa parte sin interés. Ahora sí, muy importante porque les recuerdo que esta parte ya de cliente servidor muy probablemente lo necesiten para su proyecto. Entonces, por eso sí, ya necesito que se vea claramente que sí lo están comprendiendo y si requieren, ahora sí la requiero como práctica. Esta última parte sí la requiero como práctica. los otros se acuerdan y dije, ay, pues un ejercicio, ¿no? Ahora sí esta parte la requiero como práctica. Le quiero que realmente se vea que la comprendieron y el video chiquitito, pequeñito, ya ven que no es necesario y muy grande. Igual me dicen, le mando la liga para que lo pueda ver en YouTube, le mando la liga para que lo vean adelante. la liga para que lo vean en su drag o hasta adelante, ¿no? El chiste es de que no saturemos tanto la página y los videos así muy pequeñitos lo pueden ir haciendo. Procesora, una duda respecto a lo que se va a subir, ¿va a ser lo que tenemos pendiente del botón o desde dónde? Esta parte de lo de la Free School, únicamente sería lo de la parte ya del cliente servidor, ¿no? Sí, esa parte. Con el LED y... Ok. Sí, porque ya la otra era como la experiencia, ¿no? Como que para que fueran este, perdiéndole el miedo. Pero ahorita lo que ya me interesa es el último, ¿no? Estos dos últimos, este del servidor que ya es este, este y este otro. Ya con toda la experiencia, pero los que no han hecho lo anterior pues lógicamente no van a entender esto, ¿no? Si lo tienen que entender ya todo. Pues los últimos dos sí ya necesito que me lo suban allí y este e inclusive lo que hicieron del app inventor, este, cómo les fue. Si quieren subir lo pueden subir allí también porque al fin y al cabo aunque es mucho, muy sencillo, yo creo que todos lo lograron hacer, este, aunque es mucho, muy sencillo, al fin y al cabo es parte de de lo que estamos haciendo, ¿no? Es como que parte de todo esto. de cómo se maneja y que vean la diferencia de manejarlo de una forma y manejarlo de otra forma. De lo que, de lo que, este, manejándolo con bloques, cómo se simplifica, ¿no? Y con esto pues no es tan simple. Pero aún así tampoco sigue siendo tan complejo. Yo creo que lo tienen allí, tienen toda la información para poderlo hacer. Entonces, este, ahora sí que es prácticamente copiar y pegar y probar. Ya les, ahora sí que hasta la corrección ya se las, se las di, yo creo que va a ser así bien directo. Eso creo yo, espero que así sea. Ya ustedes me dirán el jueves si sí o si no. Entonces, acuérdense, empiezan con instalar y luego ya continúan con este, con el último ejercicio para que no tengan problemas. Y sí, esta de Turei tarda un poquito para que no, este, no se confíen. sí, para que no se me confíen. Este, también creo que el que, este, se me había olvidado el de, ¿cómo se llama? El que les había dicho, el de la cortina del ex. ven que les dije, ese programita igual, los que lo hicieron, lo pueden subir allí porque esa era parte de la, si ya habían hecho los otros dos programas, fácilmente podían hacer eso. Igual lo pueden subir aquí en esta parte, aunque no corresponde, lo pueden subir. Porque ese sí programa se me había olvidado, la verdad, a mí también se me había olvidado. Entonces ya no fue nada más, ¿verdad? Creo que ahí van a ir varios, prácticamente los últimos ejercicios que ahí se hicieron, van a ir en esta, en este, en esta parte. Es que menciona, lo último es el de la marquesina. Ándale, el de la marquesina, el de la cortina del ex. Ahora con la cortina, ya le cambié, ¿verdad? El de la marquesina, ahí mismo me lo suben, porque no lo habían podido subir, ¿verdad? Más que nada. Y el de la marquesina, así nada más era un ejercicio, ¿sale? Entonces no es necesario así como que hacer un reporte, nada más así, hasta que se va que lo hicieron y ya. dudas, preguntas, comentarios. Lo del web socket, ¿eso va a ir con un archivo diferente aparte que en el de los otros? ¿O todo lo ponemos en un mismo archivo? Como ustedes acomoden, es normalmente el de web socket, que es el que les digo que van a tener que entregar como práctica, que ya es la evidencia de todo esto. Ese sí, este, ahora sí que es la práctica, ¿no? Entonces tiene que llevar todo, todo, este, toda la explicación, porque es el programa más completo. El del app invento, pues un videíto que se ve aquí, si lograron hacer su imagen, y que se oiga el sonido, ustedes tienen que, si ustedes lo oyen, yo lo voy a oír, lógicamente ustedes tienen allí, pero en su video, verifiquen que se oiga. Se los comento porque luego no verifican y pues lógicamente pues si no lo verifican y si no se oye, pues no soy yo y recuerden que es menos de calificación, entonces no les conviene. Este, que ese sería el otro, puede ser un videopart, pues claro, lógicamente yo creo que va a ser un videopart y el de la marquesina era un trabajito pendiente desde antes que igual lo pueden subir aquí mismo aunque no pertenece aquí, puede ser a que lo puedan subir aquí mismo para que este, para que yo lo revise porque no les abrí otro para la marquesina, según si no mal recuerdo, no les abrí otro. Vean, TM1638 no les había subido otro para la marquesina, entonces aquí me suben todos los que tengo pendiente, ¿verdad? Si no los pudieran subir, lo comentamos en la siguiente clase, el chiste que tengan todo, lo comentamos en la siguiente clase. Igual, a lo mejor encuentran con la sorpresa de que ya subo las calificaciones del segundo departamental, ¿se acuerdan que las había retenido por lo mismo de sus compañeros que los estoy esperando? Ahora sí que esperé a uno de sus compañeros sobre todo porque fue cuestión de enfermedad, este, entonces por eso lo estuve esperando, ahora sí que papeles comprobatorios de que estuvo enfermo, entonces por eso lo hice de esperarlo, ¿no? Pero ahorita sí ya voy a subir sus calificaciones, por supuesto no las voy a confirmar, en la siguiente clase platicamos sobre eso, nada más la ven y ya platicamos sobre eso, si es que tienen alguna pregunta, comentario, va a ser para la siguiente clase. Para que ya vayamos cerrando toda esta parte del segundo departamental y ya pueda continuar con mi tercer departamental que ya, pues ya estamos escasamente 20 días casi para terminar nuestro departamental. Maestra, perdón, yo tengo una duda, creo que me perdí con lo de la marquesía, ¿cuál era ese programa? El de la marquesina, este, cuando empezamos a ver esto, es el que dice Flow in Let's, ¿no? Este, prácticamente con eso lo hacen, con el de JavaScript intro, ahí si era aquí, ah no, era JavaScript, voy a ver si ahorita me responde, ya le imprimí dos veces, ¿sí? 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 el JavaScript, estábamos viendo lo de él? ¿qué fue este? ¿o dónde lo vimos? ¿sí? Andale, era de lo flow, regé, eso, lo del... ¿sí? ¿sí? Ni yo misma se donde quedo El botón Ah si mira aqui esta Estábamos viendo de la raspberry Vimos el bimkinle El bimkinle Luego vimos el push button Que esos ejercicios les dije que lo hicieran Era importante que lo hicieran Que le dieran seguimiento Que aqui les dije que el push button Agua es como conectarlo Y el siguiente realmente Es este Eran con su barra Con su barra Y no importaba Porque muchos de sus compañeros me dijeron Pero con la barra de led Pues lógicamente Cuando conectamos Cuando conectamos No podemos conectarlo Pues Como uno quisiera ¿Verdad? Como quisiera uno Que todos los leds Hacia la hora de conectarlos Este Que todos quedaran bien formaditos Y yo les dije Y yo les dije Pues bueno no importa No importa No importa Porque yo estoy consciente Que no van a poder conectarlos ¿Por qué no van a poder conectarlos? Porque tenemos GPIO2 GPIO3 GPIO4 Son tres leds seguidos Pero luego viene tierra Ese que viene en tierra Pues ya no lo vas a poder visualizar Tiene el otro Que es en la 17 27 22 O otros tres leds Están tres leds aquí Tenemos tierra Otros tres leds Ahora tenemos uno Que no con uno Pues este Si pones tu barra Aquí va a poner Pues va a estar todo el tiempo apagado Aquí va a estar todo el tiempo prendido Y aquí tenemos otros tres leds Y otra vez tierra Y yo les digo Pues si yo ya sé que esto pasa Si ustedes lo conectan aquí Estoy consciente de eso Pueden agarrar estos seis leds O pueden agarrar estos seis leds Y con esto tratar de hacer Lo que les estoy diciendo ¿No? De la martesina Que vaya prendiéndole Y que se vaya viendo Como que se recorre Y luego hacia el otro lado O si quieren Te haga toda la vuelta completa Como un círculo Pues también se van Como ustedes quieran Pero eso se los deje Desde que estábamos viendo esto Sí, maestra Creo que me había perdido un poco ahí Sí, hice los otros tres anteriores Pero en ese ya no lo hice Ok, sí, es que sí Ok Como no se pudieran subir Y ya me empezaron a decir Que no se podían subir Yo les dije Háganlo Aunque Ahora sí que ténganlo ahí guardado Y luego vemos Que se En dónde se sube En dónde se sube Por eso les digo Que se quedó como el pendiente Pero fíjense Ya vimos Estuvimos viendo Todos, ¿no? El push button El long El web server El único que nos falta Es el RGV Que esto va a depender Ustedes me dirán Si pueden conseguir El RGV Si lo pueden conseguir Y lo podemos hacer Pues lo hacemos Vean que Son los programas más, este Que tenemos, ¿no? Que pueden ser más interesantes ¿La barra LED de RGV? Este No, no Este es un RGV Es un LED Nada más Sí, es RGV Nada más Aquí creo que se los ilustra Es un LED Pero que tiene más terminales Ay, no Pero si lo tiene ilustrado aquí No Estaba esperando a ver si se veía Pero no Es un LED Pero tiene más, este Normalmente LED Nada más son dos ¿Verdad? Creo que hay maestra Este Pero más abajito aparece Ah, es que sí A mí no me aparecía Y eso es lo que Es que, ajá Tiene que abrir como una Ventanita Un poco más Ahí está Ajá Ah, mira Está en cátodo En adodo común Ajá Miren, aquí está Ajá Es el LED Y lo que tiene Pues es que son cuatro terminales Esos son los que Cómo se conecta Ajá Entonces, vean que ahí lo tiene Ajá Y ya saben, depende Si es cátodo o si nada O de cómo Es lo que van a Y cómo lo van a conectar Pero ahí, este Si les pedí el material El pasado Y me estaban protestando Que no lo encontraban Y tenía que esperarlos Ahora, imagínense Si les pido este LED Me van a decir Es que no Me hicieron imposible conseguirlo No sé qué tan fácil Sea conseguirlo Y que puedan hacer Esa práctica Porque sí estoy consciente Que no se los pedí Y es que Y es que Bueno, eso igual a platicarme A la siguiente clase ¿Sí? Ahora sí, dudas, comentarios ¿Todo bien? Todo bien, creo Bueno, si no hay dudas Si no hay comentarios Nos vemos en la siguiente clase El jueves Que descansen Buenas noches Buenas noches, comisora Buenas noches